Música El puerto está vacío y el viajero que se va Un cambio de lamento se pierde en la soledad Música Que solo estoy, que solo estoy Y bien perdido por tu amor Que solo estoy Que solo estoy, que solo estoy Y bien perdido por tu amor Que solo estoy Mis noches son bien largas y mis días de dolor Soledad que me acompaña si me pierdo en el licor Y solo, y solo, y solo, y solo Por tu amor Música No estaba preparado para ver la realidad Me dejó sin aliento y sin ganas de volver a amar Que solo estoy, que solo estoy Y bien perdido por tu amor Que solo estoy Solo estoy, que solo estoy Y bien perdido por tu amor Que solo estoy Y bien perdido por tu amor Así es como se pierde un hombre bueno en el amor Y bien perdido por tu amor Y bien perdido por tu amor Y solo, y solo, y solo Por tu amor Y solo, y solo, por tu amor Música Y solo, y solo, y solo, y solo Por tu amor